Yo empecé a relatar el fútbol a los 19 años, más o menos, creo, por ahí, que fue la que salió pública. Y este de los recitados, que también ya desde esa edad recitaba. Hoy, cuando vos me invitaste al programa, venía pensando, ¿viste? Cuando, así siempre en familia. Y yo recordaba que en el servicio militar, que a los 18 años, cuando estamos de guardia, así, con los pibes de aquella época, en las noches frías, de invierno, yo ya hacía un par de recitados, así. Desde aquella época, por eso me estaba haciendo memoria, por eso siento dos pasiones, una conocida como fue el relato del fútbol, que actualmente lo hago, ahora, intercalado con la cantidad de chicos que tenemos en la radio, de gente que relata. Y esto del recitado que viene desde cuna, desde mucho tiempo viene. Pasa que siempre lo hicimos en familia, por pudor, no sé qué, pero llegó un tiempo que me animé a dar ese paso público, ese paso de enfrentar al gran público, ¿no? Sí, sí, sí. Que cambia absolutamente todo. Cambia, hace un programa de radio, cambia, hace el ocultor de una peña, que alguna vez lo he sido, cambia totalmente. Así que, bueno, me hemos animado y agradecer a Carlos Baglio, que tuve la confianza de darnos ese espacio el año pasado, y este, que lo armamos mejor. Me gustó mucho también el clima que había, que era gente de folclore. Y, bueno, creo que con el Yaya, Peraco y el Chato Basán, que me acompañan, están muy conformes, digamos. Sí, además, cuando vos escuchás, o sea, mejor dicho, cuando vos estás arriba del escenario y la gente realmente hace silencio y quiere compartir lo que ustedes están transmitiendo al público, se hace más emocionante, ¿no? Porque vos decís, pucha, me están prestando atención a lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, exacto. Yo iba preparado ya en esta segunda oportunidad, porque en aquella primera, recuerdo que fue una noche, que se suspendió un domingo, y pasamos al lunes, estaba frío, y había chicos que cantaban cuartes, cantaban rock y demás. Yo lo único que le pedí a Carlos, a Carlos Baglio, que si había una segunda oportunidad que fuese dentro de lo que era folclore, porque no es muy común escuchar recitado, ¿no? Creo que a partir de ahora a lo mejor aparecen más recitadores, que sé que hay, pero no es muy común. Entonces, que estuviese más relacionado con la peña, digamos, ¿no? Y, bueno, Carlos realmente lo hizo, lo armó muy bien, y creo que por eso digo, de todas maneras, pensando a meterme en lo mío, porque el que lo hace siempre es familiarmente, sabía que te prestas atención, lo juntábamos siempre con mis hermanos, pero entonces digo, iba metiéndome en lo mío, hacerlo más allá del público que hubiera, más si prestaba más atención o no, tratar de hacerlo, expresar lo que uno sentía, y no dejar de llevar porque si alguien te escucha o no te escucha. Por suerte, de entrada ya noté que la gente prestó atención, y obviamente que es mucho mejor, ¿no? Y además tener, digo, como decías, salís a la gente, uno cuando hace algo lo hace para la gente, el tema de la memoria, ¿no? Es decir, quien no está acostumbrado a hacer todo esto, porque, digamos, a ver, los recitadores de Doma, los payadores, están acostumbrados porque realmente hacen esto, pero cuando uno no hace esto, y lo hace, como decías vos, por hobby, pero recién ahora está saliendo el ruedo, tiene que tener una memoria realmente interesante, ¿no? para recorrer todo y para hacer los ademanes, las pausas, como... Claro, exactamente, sí, 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 de todas maneras los hemos ido ensayando. Él aprendió mucho, yo desde chico sabía mucho de los más recitados criollos, ¿no? Por escuchar a mi padre, a mis tíos, siempre recitaban, mi hermano también recita algunos de ellos. Y después me entré un poco por lo de Gagliardi, ¿no? Que son temas simples, digamos, pero son muy penetrantes en el corazón de la gente, porque te hablo de la familia, cosas tan reales que nos toca vivir. Y últimamente, no públicamente, pero así en mi carpetita de aprendizaje, me he inclinado también y aprendo unos recitados que son románticos, ¿no? De amores, he ido intercalando, ¿no? Así que hay varios. Y por supuesto, si me moria, lo he ensayado, ¿no? Tengo varios, varios, porque yo no me dedicaba a creer todavía, no sé si alguna vez saldrá algo. Y obviamente, esto lo fuimos ensayando, ensayando, y que, por supuesto, una cosa suelta, una cosa con instrumentos, ¿no? Cambia totalmente, le da otro auge, otra presentación. Y sí, y sí, lo he ensayado para memorizarlo, por supuesto, no olvidarme la letra, ¿no? Sí, además hiciste un recitado que, un poema, más que un recitado, es un poema que le pertenece a tu papá, y bueno, el hecho de que nos conocemos tanto tiempo, cuando comenzamos en la radio, y aparece aquel Palabras del Alma, aquel concurso literario, donde Don Clavero comenzó a enviar, y fue ganadores de justamente, así como Clavero, María Eugenia Vargas de Washington, y cuantos más que tuvieron esa posibilidad, a través de esto, de poder expresar lo que hacen, ¿no? Y vos hiciste anoche un recitado que hablaba justamente de este lugar de encuentro, que es la plaza. Exactamente, bien lo decías vos, porque mi padre escribía, lo que dije ahí en la plaza, es verdad, o sea, yo era chico, soy el más chico de la familia, ellos mucho tiempo hicieron tambos, e hicieron un trabajo sacrificado, ¿no? Y con los tambos de antes, no los tambos de ahora, ¿no? Con toda la tecnología que hay, metido en el barro, mis hermanos, y mi padre siempre, él no le faltaba una lapicera. Tiene esa vocación, ¿no? Le llamaba la atención hasta sus patrones de aquella época, que se quedaba así, un tambero, digamos. Y papá siempre escribía, lo veía escribir, en aquellos tiempos, las que lo sé, esas lamparitas. Sí, sí, sí. Y escribía letras al pueblo, a Maquena, más que todo. Tiene letras también, una vez escribió un poema a mi madre, tremendo, para un cumpleaños, que me encantó, en vocación por la poesía, ¿no? Y esto está escrito hace mucho tiempo, desde el pueblo y demás, ¿no? Y ahí quedó un guardado en un cajón, hasta que surgió esta posibilidad que le dio Carlos Baglio de esos concursos. Él participó con sus poemas, ganó en tres oportunidades y le dieron el premio de consagración. O sea, no fue en vano aquello que se escribió, aunque él lo escribía para él, ¿no? Sé un par de temas de él, pero me parecía muy oportuno ese, no solamente por el lugar, por el sitio, donde estamos justamente con esta peña, sino también que me pareció oportuno de recordarlo a él, digamos, ¿no? Y creo que salió redondito porque hablaba de la plaza, de la plaza justamente escenario de estas noches de canto y guitarra, ¿no? Cuando hablamos de tu papá en aquel tiempo que él escribía, decíamos con vos, yo recuerdo una vez, un hombre que por ahí no son tan estudiosos o no han tenido la oportunidad por ahí de una universidad, porque uno crea a veces que la educación y el pensaje es estudiar. ¿De dónde sacaban palabras ellos en aquel tiempo para engalanar ese pedazo de poema, esa frase justa ahí? Claro, sí, con palabras, con cierta terminología. Sí, mi papá fue un caso, digo, él fue hasta tercer grado, cuarto grado, creo, en su estudio, pero leyó mucho, es una persona que leía mucho, leía mucho, recuerdo cuando venía el pueblo, a lo mejor buscaba en diarios de días pasados, de semanas pasadas, y libros. Bueno, mi hermano tiene mucha vocación por eso, lo que pasa es que no ha salido mucho de luz, yo lo he querido sacar un poco, pero no hay caso, ¿no? Pero mis hermanos no escriben, yo tengo, hay tres hermanos míos que escriben, inclusive mi hermana más chica, Olga, mi hermano Oscar, Clemente, mi hermano mayor Hugo. Bueno, Olga ha participado, pero yo tengo un cuaderno que tiene un problema tremendo, ¿no? Yo no escribo, yo siempre digo que yo soy el que, no sé por qué se digo que yo soy el que hablo, el que lo hago, lo exteriorizo. Y bueno, porque estás en la radio. Claro, pero bueno, ellos también tienen vocación, pero siendo mi padre, sí, leía mucho, mucho libro, era admirable, yo recuerdo por siempre el ser el más chico de la familia, ¿viste? No, pero me acuerdo el almuerzo, o la cena, papá en la mesa, en la cabecera, diciéndole cosas a los hermanos, de países, de cosas, lo hacía como, lo hacía responder, era un silencio, la mesa era como, lo hacía el maestro ahí, un tipo que leyó, que tiene conocimiento muchísimo, él conocía, amante de la política, por supuesto fue, pero tenía un conocimiento que admirable, admirable por lo poco, escuela, pero sí, muy leído, y tenía una condición muy natural, hay cosas que son natas, que por eso también se dan. Exactamente, Rubén, te saco un poquito de esto, cómo viene toda la actividad, especialmente la deportiva, bueno, ustedes han comenzado a transmitir ya el torneo federal, se preparan para lo que va a ser desde la radio, la cobertura de los partidos, digamos, de la liga. Sí, exactamente, se paran dos partes, de la liga, quería decir cómo se va a jugar el torneo, creo que vos ya lo sabés, y me encanta el torneo de clausura que se lo vio pasar ahí, y me acuerdo también que el año pasado, creo que fue, cuando Beguerano jugaba el torneo federal, le invitaste, y dije una opinión aquella, me acuerdo que a lo mejor alguno está de acuerdo conmigo, y vuelvo a hacer la misma opinión, digamos, sinceramente, me parece que esos torneos federales son para complicarle la vida a los equipos, digamos, chicos, a los equipos que, yo sé que el hincha, jugadores, algunos quieren jugar, son torneos muy complicados, desgastantes, estación económica difícil, un torneo que no te lleva casi a nada, digamos, pero bueno, por alguna razón se juegan y demás, pero me acuerdo que dije aquello de Beguerano y terminó complicadísimo después de verano en el campeonato, espero que no le pase a Martín lo mismo, y yo recuerdo que Beguerano hizo esa opinión, era un equipo pujante, por supuesto, un club donde tenía mucho apoyo económico y demás, después no se hizo una campaña primero, pero terminó el torneo ese, se fue Fernando Abona, se fueron refuerzos, empezó la liga, un lío bárbaro, y San Martín espero que pueda hacer un torneo decoroso al menos, como para, digamos, llegar al campeonato de la liga de Río Cuarto, con, digamos, anímicamente bien. Yo tengo mi particular opinión sobre los torneos federales, me parece que son para devastar clubes económicamente, porque eso de la cercanía geográfica, me parece que al Consejo Federal le falta mapa o no sé qué, pero no es tan así, y realmente son torneos durísimos, donde un equipo que por ahí no hace buena campaña termina desgastado, futbolística, anímicamente y económicamente, de cara al torneo de la liga, que es realmente, creo que tiene que apuntar a ganarlo, a ser campeón, San Martín o Belgrano, Está bien, pero si vos sos campeón hoy de la apertura, directamente vas al torneo federal, y si sos campeón de la clausura también, te lleva eso, te lleva esa clasificación, no, no, te lleva esa clasificación, pero yo digo, el ganador del torneo regional pasa a un argentino A, a un federal A, yo quisiera ver cuántos equipos que juegan estos torneos tienen condiciones de infraestructura para jugar un chivote, va bien, y clasificas a un federal A, ¿qué haces? Tengo entendido, porque yo no he visto el reglamento de este año, pero yo tengo entendido por lo que dijo el otro día en Roberto Ferrero, que hicimos una nota en la radio, de que este torneo de apertura y clausura que van los dos al torneo federal, hay algo firmado por los clubes que no pueden desertar, si accedes, tenés que participar, Exactamente, creo que te va a dar un castigo de que por dos años tú no podías participar y demás, yo no estoy diciendo el club, estoy diciendo que, justamente estaba diciendo que esos torneos federales me refería más a los torneos que a los clubes, ¿no? Sí, sí, sí. Esos torneos te llevan, a eso me refería, al tipo de disputa de los torneos y a dónde tienes que ir, me parece que son para desbastar económicamente equipos chicos, yo he apuntado a los torneos y a los clubes, que obviamente están jugando por mérito, digamos, yo me refería a sistemas de juego, a sistemas de competencia, ¿no? Yo creo que llegar a un federal A, el estudiante para arriba no creo que haya otro equipo con condiciones de jugar un torneo federal A, ¿no? Bueno, es largo el tema, cada cuatro en su punto de vista, a mí me parece que es desgastante y un torneo que realmente puede terminar muy mal económicamente los clubes, chicos fundamentalmente de interior, pero bueno, obviamente no me refería a los clubes sino a la forma de disputa de los torneos. En cuanto a la Liga de Río Cuarto, que realmente va a estar muy bueno, viste, arranque el torneo de apertura que es igual, como todos los años, y el clausurio que lo divide en tres zonas y con playoff, va a estar muy lindo ese torneo y nosotros nos preparamos exactamente como todos los años, todos los años de alguna manera ahora hubo un equipo de trabajo que se dedicó al Federal A, perdón, al Federal A, al regional amateur que lo manda Marcelo Morir y comenta Víctor Abatedaga, Willy Paredes, el operador, ellos se han encargado del federal, darle con el federal regional. Y después, bueno, nos vamos a juntar de vuelta para reestructurar los relatos de la Liga de Río Cuarto. Ya son dos equipos que descubren. Dos equipos, también exactamente, vamos a poner como lo organizamos. Por ahora el federal lo maneja en esos dos. Rubén, como siempre ha sido un gusto de hablar con vos. Bueno, no va a faltar oportunidad durante el año que estaremos hablando, por qué no, del clásico, cuando se lleguen los clásicos, clásicos que, bueno, todo el mundo se está reforzando, San Martín ya se ha reforzado, Belgrano tiene algunos refuerzos, Municipal de Adria María, tengo entendido que se ha ido Santi Almada, Federico Juárez, un jugador de Municipal de Adria María, Adrúbal Zavala, jugador del Everton Club de Moldes, es decir que los chicos van y vienen y creo que eso es bueno, Mario Vivalde que está en Champacho, así que hay mucho para contar y no va a faltar la oportunidad que nuevamente te invite. Bueno, perfecto, va a ser un año muy apasionante por ese motivo, justamente por los técnicos que tenemos en la zona, por los jugadores y bueno, por un torneo de la Liga de Río Cuarto que realmente es apasionante, equipo realmente muy pero muy importante. Gracias por la invitación, estamos en contacto en cualquier momento. Muy bien, lo invitamos para hablar un poco de la pasión deportiva, del relato, pero también para hablar de la pasión artística y nos vamos con parte de lo que fue anoche un recitado allí en el ciclo y en granitos revestidos y fueron mudos testigos de amorosas confecciones y profundas meditaciones del soñador iracundo, sumergido en lo profundo del más sutil pensamiento, te llevo, Plaza Sarmiento, trazada en mi corazón, te dan su aroma y color unos canteros de flores, polleras multicolores diferentes a tabío, vaya este recuerdo mío de amor desvarío y canto, y el despliegue femenino te adorna con sus encantos, recibes a multitudes como esta noche, con regocijo y cariño, es el canto de los niños como un lirio concierto, cuantos acontecimientos con voces cantilocuentes, quedas luego indiferente, apacible y silenciosa, para mí, para mí, para mí sos más hermosa, cuando reina la quietud, la iglesia, la iglesia y su alta cruz, me dieron su bendición, y este humilde servidor, viene a ofrecer un poema, fuiste en plaza de maquera, y fuente de inspiración, gracias, muy amable, gracias.